¡Vamos al anuncio del combate, señores! Reiterarle que esto está pactado en las 145 libras. Primeramente, de la esquina roja, estatura 1 metro 67, récord 3 ganados, 3 perdidos, de la Academia Team León Colombia, César, Thunder, ¡León! Y su oponente, de la esquina azul, con un récord de 3 ganados, 2 perdidos, estatura 1 metro 70, de la Academia León BJJ Brasil y Panamá, Thiago Rasta Silva. El referee para este combate es el sensei César Pérez. Ya lo escucharon César Pérez, el tercer hombre en el octágono. Va a revisar de que todo esté bien y en segundos va a arrancar este combate. Por ser evento profesional, los asaltos duran 5 minutos, así que el cardio aquí es importante. La preparación que se trae de acá. Empezamos la pelea aquí, César, un poco moviéndose, pies ligeros, vemos esto. Creo que aquí, de frente a estilos de pelea, pues a César le conviene mantener la pelea arriba, dominar con su moita y su striking, que tiene un striking muy depurado, y quizás al Rasta Silva le convenga llevar a César al suelo y trabajarlo y mermarlo en el piso. Así que bueno, aquí estamos viendo bastante estudio los primeros segundos, Jake, de la pelea. Vemos que Rasta Silva empieza con un buen inside kick, lo sintió César. Y ahora, bueno, con todo eso César tiene el control del octágono en estos momentos. Sí, lo tiene prácticamente avasallado y comienza a conectar algunos golpes, pero se sale bien ahí Tiago El Rasta Silva. Lleva el combate al medio. Sí, vemos a un César un poquito más suelto con los golpes, pero un Tiago que también está a la espera de concretar alguna combinación, una buena mano. Tenemos un low inside ahí de parte de César. Es una patada que es un poco menospreciada, pero hace bastante daño. Pero te quita la base. Y hemos visto varias de esas esta noche que prácticamente abrieron la puerta para finalizaciones. Una noche que ha sido marcada por grandes debuts, sobre todo en el amateur. Es correcto. Aquí vemos como buenas combinaciones, ninguna se guarda nada, no se respeta. Aquí el referee interviene un momento para asegurar que todo esté en orden. Parecía lo que era un golpe bajo, pero no. Aparentemente todo sigue. Es como Tiago acorta la distancia, pero César León combina con su golpe. Y cuidado señores, cuidado que Tiago está sentido. Lo recibió con una tana de golpes. Tiago está sentido, no se puede recuperar César, le están lloviendo golpes al Tiago Rasta Silva. Sí señor, fueron prácticamente 10 golpes seguidos a la cara. Vemos, lo deía el estómago, control y están entrando los golpes de César León. Sigue César León conectando a Tiago Rasta Silva que ya empieza a sangrar de uno de sus pómulos, como el izquierdo. César inteligentemente le dice a Tiago que se levante. Como lo dije anteriormente, creo que lo que a él le conviene y lo que se ve que quiere aquí es mantener la pelea arriba. Sí, el striking es lo suyo y le está rindiendo. Aquí Rasta intenta acortar la distancia, intenta ir por el derribe, pero César exitosamente logra defender el derribe, invertir la posición. Ahora es el que tiene a Rasta Silva contra la jaula. Sigue conectando ahí Rasta como puede con algunos roguillasos, pero los devuelve muy bien César León. Vemos cómo está trabajando muy bien el esgrima, César León, impidiendo el derribo. Jala a guardia Rasta Silva. Es una maniobra muy peculiar de Jiu Jitsu, una técnica de Jiu Jitsu, jalar a guardia, pero nuevamente César se hace a un lado y dice levántate porque quiere acción arriba. Y vuelve y lo conecta. Buenas combinaciones ahí. Ahí trataba de conectarlo con una patada, pero se ve en blanco. El Rasta, nuevamente, dejando de ver si puede hacer algún daño. Y entra la pelea en una breve pausa. Muy buen counter de parte de César. Vemos cómo Thiago está tirando ese front kick. Cada vez que suelta el front kick, pues César lo responde con una recta. Cuidado aquí, señores, que esto puede terminar, esto puede terminar. No se está defendiendo muy inteligente el Thiago en este momento. Rasta no se recuperó, pareciera, nunca. Se está recuperando, está en peligro, ¿ok? Y sigue, le sigue cayendo esa lluvia de golpes por parte de César León. Ahora, lo que sí te puedo decir es que el Rasta Silva es un peleador de sorpresa. Y aquí está, aquí está, prácticamente lo cantaste, Bernal. Qué lase de golpe que se está llevando César León. No se puede, no se puede dormir. Ese, ese zurdazo. Cuidado, buena barra, esa para César León. Cuidado, ahí se puede. Viene. Slap de parte del Rasta Silva. Aquí, cuidado, ahí está la posición de la barra. César León tiene esa barra muy apretada ahí. Aquí lo que tiene ese Rasta es poner el peso hacia abajo. Exactamente. Se cae en una ciudad ahí. Sale bien. Inteligente el Rasta. Es un momento en la pelea. Cómo se cambian las cosas. Estaba dominando, estaba dominando César León. Y ahora Rasta Silva está por dominar la pelea. Un va y ven. Totalmente, ida y vuelta esta pelea. Sigue conectando el Rasta. Cuidado que esto puede acabar. Es un mejor momento el Rasta. Y César León está en una situación muy complicada. Vemos cómo le toma la espalda a Rasta Silva. Si logra conquistar los ganchos. Mata León. Está buscándola. La tiene. Pareciera que tiene la posibilidad. Ahí está el Capi. Victoria para Tiago el Rasta Silva. Rasta Silva a la final de Grand Prix. Señoras y señores. Es la historia de su carrera, señores. Tiago Rasta Silva a la final de Grand Prix, señoras y señores. Es en esos momentos en los que menos te lo esperas. Te sale con una mano. Te sale con una llave. Resiste, resiste. Estaba prácticamente noqueado en algún momento de este asalto. Y se trajo un zurdazo, no se sabe de dónde. Y ahí comenzó a tener base en esta victoria que tiene al final. Y como tú lo mencionabas, llega a la final del Grand Prix. Qué gran victoria para Tiago el Rasta Silva. La mano de razón opresiva, Jake. Otra vez. Corazón, le dije. Se lo dije al principio, señores. Es un peleador que tiene mucho corazón. Y la verdad que a veces es imperecible. Sí. Y igual se está llevando la revisión médica. Porque este asalto, de verdad que para él no fue nada fácil. Estuvo en algún momento incluso noqueado. Y está muy emocionado, Tiago el Rasta Silva. Sí, fue la verdad muy emotiva. La verdad que después de decir aquí Jake entre nosotros. Y bueno, el público. Él entró al Grand Prix como uno de los menos favoritos. Sí. Como un gran, gran underdog. Y hizo su camino hasta la final. Inesperado totalmente. Llega a la final. Ahí está la celebración con su público. Tiago el Rasta Silva. Gran victoria. Nuevamente viniendo de atrás. Señores, vamos a la decisión del combate. Venga, venga. Ambos peleadores, por favor. Rapidito, rapidito. Gracias, caballeros. Anuncio oficial del combate, señores. El ganador en el primer round. A los 4 minutos con 51 segundos. Con una mata, León. Tiago Rasta Silva. A ver, Tiago. Cuéntalo a los fanáticos. Una pelea muy difícil, de verdad. Pero te basta la victoria. Sí, de verdad. Una pelea muy difícil. Yo vi César León peleando con José Daniel. En el último combate. Y César León noqueó. En segundos, así, dos minutos. Y pronto, me tocó con él. Yo pensé, tengo que entrenar. Mucho boxeo. Muay Thai. Y, infelizmente, tuve un problema de trabajo. Y no pudo entrenar 100% Jiu Jitsu con mi maestro Leonardo González. Pero, gracias a Dios, todo lo que él me ha enseñado, yo tengo guardado en mi corazón. Y pongo en práctica cuando lo necesito. Y nuestra victoria es de todos. Gracias a mis amigos que vinieron de Lerro por estar aquí. Gracias a mis patrocinadores. Samba, gracias a Imperial Barbeiro. Gracias a Infinity Solution, Muscle Farm. Tiago no lo ha dicho. Voy a aprovechar que está aquí y que acaba de ganar felicidades. Tiago está luchando por un sueño. Él quiere traer a sus dos hijos desde Brasil. ¿Tienes cuántos años que no los ves? Cuatro años. Cuatro años que no los ve. Así que los vamos a apoyar. Vamos a sacar un t-shirt. Para que todos los que quieran apoyarlo a él. Que se vea por corazón. Ya saben. Así que felicidades, Tiago. Un paso más adelante. Por ejemplo, escucharon bien el hashtag. Vienen los hijos, papá. Así que fuerte la palabra para Tiago Silva.